Luego de las denuncias hechas el pasado 9 de abril por la comunidad de la institución educativa Pozonutria Lizama II, a la fecha, siendo 23 de abril, aún no han recibido respuesta a sus necesidades por parte de la gobernación de Santander. Y es que hasta este momento los estudiantes de esta institución educativa no tienen los suficientes docentes en sus aulas, por tal razón la comunidad educativa hoy de nuevo protesta ante la ausencia de profesores para la educación de niños y jóvenes de estas veredas. Hacemos el llamado a la alcaldía de San Vicente de Chucurí que por favor nos colaboren con la gobernación de Santander, ya que vinieron el día 10 de abril y nos prometieron que nos enviaban los docentes y estamos hoy a 23 de abril y no llegaron. Entonces el llamado es que cuando vuelva la gobernación de Santander aquí a Lizama II es que nos traigan los docentes, no que vengan a reunirse porque ya lo han hecho. Lo hicieron en el mes de febrero y lo hicieron el 10 de abril. Entonces el llamado es que lleguen con los docentes. Llevamos dos años solicitando los docentes de bachiller. El año pasado los niños quedaron a medias con las clases porque no teníamos todos los docentes. Este año ya no quedó ni un docente. Entonces se solicita a la gobernación de Santander los docentes. Ya tenemos de 75 estudiantes tenemos 35 estudiantes que nos quedan debido a que no hay docentes para ellos. Igual nos falta una docente de primaria. Teníamos cuatro docentes y se nos llevaron una docente. Tenemos una docente con tres grados y el grado primero requiere mucha atención. No han valido bloqueos a la vía ni protestas a la autoridad competente, en este caso a la Secretaría de Educación de Santander que a pesar de la reunión que hicieron el pasado 10 de abril con la comunidad y de haber establecido acuerdos para tener docentes en pocos días en la institución educativa aún no se cumple con el compromiso. Ellos se reunieron con nosotros el 10 de abril a las 2 de la tarde. Nos prometieron que el día a más tardar el día miércoles 17 de abril teníamos los docentes, la cual estamos hoy a 23 y no ha llegado. Nosotros como padres de familia nos vimos afectados muchísimo debido a que nos preocupa esta situación. Entonces trancamos la institución. No hay clase. No dejamos de entrar a los docentes para hacerle presión a la gobernación de Santander. ¿Qué queremos? Que ustedes nos colaboren. Que nos traigan los docentes. No los queremos aquí que vengan a reunirse con nosotros. No. Porque ya lo hicieron en febrero y el 10 de abril. Necesitamos que lleguen con los docentes. Niños en la vereda El Filo, La Putana, Bocas de La Putana, Los Acacios y Buenavista siguen sin clases. A pesar de caminar algunos hasta más de una hora, llegan a sus salones y no encuentran profesores. Atrasados en conocimiento, pero lo que más preocupa es que sigamos atrasados en este tipo de gestiones desde las competencias de los gobiernos correspondientes sin respuestas para las comunidades vulnerables. Enlace Noticias ha insistido en la respuesta por parte de la gobernación de Santander y seguirá intentando respuestas por parte de la Secretaría de Educación Departamental.